Hola, hola amigos, aquí estoy en otra reunión de trabajo y bueno, aquí cada vez aprendiendo más, ¿verdad? No dejamos de aprender y pues vamos aquí con esta compañía, se mueve mucho por esta ciudad de Calgary y bueno, pues ahí vamos a ver cómo es el día, ahí vamos a compartirles un poquito de lo que y bueno, estamos pregando, ¿sí? Me trajeron cafecito, si sobra ahí llevo más a la casa. Hola, hola amigos, bueno, acá reportándome saliendo a almorzar de la, después de la reunión y bueno, voy a ir a ver qué busco de comer y mientras tanto les enseño acá la vista que yo tengo y pues contarles que ya se nos anuncia nieve para este fin de semana de lo cual pues no estamos contentos porque todavía seguimos en el mes de septiembre y queremos más tiempito, hombre, para que no nos congelemos, pero bueno, amigos, acá los dejo con esta belleza de vista y les seguiré mostrando más y tal vez hasta donde fui a comer, quédense conmigo. Bueno, aquí vamos ya de camino y bueno, les quería mostrar un poquito ya que llevo un buen rato ya que no le he puesto video, ¿verdad? de mis días, de lo que me toca hacer, de lo que no hago, pues hemos estado bien ocupados, les hemos estado compartiendo videos de nuestro bello pulgarcito de América, ¿verdad? espero lo disfruten, recordando que lo hice con ustedes en mente, porque no hay nada más lindo que recortar nuestro pequeño pulgarcito de América y sentirnos nuevamente como se dice felices, ¿verdad? de ver esos lugares, a veces en los videos, ustedes pasaron o vivieron por esos lugares donde salen las imágenes y bueno, les hacen volver a recordar esos momentos bellos, ¿verdad? de cuando vivieron allá en nuestro pequeño pulgarcito y bueno, acá los llevo conmigo, a ver qué buscamos de almorzar, pero primero les voy a echar aire a las llantas porque siento que andan un poquito bajas un saludo para todos los nuevos suscriptores, bienvenidos sean a mi canal esperando que el material que tenemos le guste y les entretenga, ¿verdad? también recordarles que en este canal estamos para pasarla bien, no estamos para insultar, para y a nadie, no estamos para estar apuntando dedos, no, queremos este canal, queremos hacer una diferencia y bueno, traerles diferentes cosas, traerles entretenimiento, comida, bueno, lo que se ocurra, ¿no? así que si les gusta, pues bienvenidos, están más que bienvenidos a quedarse conmigo y a ver el mundo por medio del ojo de mi cámara así que bueno acá voy a ir a buscar cómo ponerle aire a mis llantas porque ya lo necesitan y mire que ya se nos está viniendo el agua también vamos a ver qué qué hacemos en esta hora de almuerzo que se nos ha dado como les decía anteriormente ya nos se nos avisa que que el invierno se nos aproxima y dicen que vamos a estar teniendo más o menos 25 centímetros de nieve imagínense ustedes cómo nos sentiremos nosotros acá ya empezar a sacar todas las todas las chumpas de invierno los guantes, las botas ay, ay, ay cuando en nuestro país, El Salvador nos íbamos a preocupar por semejante cosa, ¿verdad? pero bueno así es la vida hay que agradecerle a Dios por los lugares donde Él nos ha permitido llegar y ya está bueno, acá ya llegué voy a pedir que me le pongan aire a la llanta y vamos a cortar un ratito ya regreso con ustedes aquí estamos sí, creo que ellos todos necesitan un poco bueno, y me dejó venir aquí porque me da miedo echarle aire a la llanta yo prefiero que lo hagan los expertos ahí está mi carrito viejito pero es el que me anda cargando y me da miedo a la lluvia y me da miedo a la lluvia vamos a ver vamos a ver si es este lugar vamos a ver vamos a ver buscarme a la bolsa y ya se acaban de venir y no a que me le he hecho una la llanta bueno, típico de una mamá, ¿verdad? de tantos hijos como yo que no puedo andar en un carro chiquito pero muy cómodo o sea, no es un carro nuevo del año pero muy cómodo y por mí ha servido mucho y es mi compañera de carro que nos anda cargando todo siempre vamos a ver qué es lo que pasó aquí porque se fue el señor se lo dejó ahí lado ok, ya tiene las llantas llenas de aire y bueno como debí suponerlo la llanta hay una que molesta más que otra sí y le digo al muchacho o al señor es que me da miedo o sea da miedo que me explote en la cara esta cosa pero bueno bueno, encontré una un lugar acá vamos a parquear y luego les muero bueno, bueno amigos ya salí de esto ya terminé mi almuerzo y voy de camino nuevamente ese lugar es un lugar como que se llama este lugar es un lugar como donde como el YMCA más o menos rentan oficinas rentan cuartos ahí hay gimnasio hay piscina leisure center le llaman un lugar donde uno puede llegar a pasarla bien hacer ejercicio entonces ahí nos ha tocado hacerla la la cita de hoy es parte del trabajo y bueno acá yo les comparto cuando estoy fuera de mi trabajo porque en el trabajo no puedo compartir mucho en el trabajo se me hace más difícil ¿verdad? pero bueno me toca hacer estas saliditas así los llevo conmigo para compartirles o mostrarles lo que hago ¿verdad? saludos a aquellas personas que nos están echando a la mano regando la voz ayudándonos a encontrar suscriptores ¿verdad? saludos dejen en su comentario de dónde nos están viendo de dónde son qué clase de video les gustaría ver más ¿verdad? saludos a la familia también que están siendo de gran apoyo para mí se les agradece mucho ya que no les doy mucho muchos agradecimientos ¿verdad? por este medio pero sí se les agradece mucho ya estamos llegando acá y aquí no van a creer que encontré el mismo parqueo que dejé hace 45 minutos bueno ya era mío entonces el parqueo bueno entonces como seguíamos hablando les agradezco el apoyo a aquellos que andan regando la voz para que nos ayuden a compartir verdad nuestro canal y mostrarles a aquellos que nunca han salido del país lo bello que es ganar yo me imagino cuánto me hubiera gustado ver estos videos antes que yo saliera del país puesto que no tenía idea de cómo eran los países fuera de del pulgarcito ahí vemos los árboles les Y bueno, ya llegamos. Llega a mi destino. Ahí seguimos compartiandoles más. Si no me cachan. Grabando. Oh, you're sitting with us now. Nice. Nice.